¡Oh my god! ¡Todo no se acaba esto! ¿Qué es esto? ¿A dónde tenemos que ir? ¡Hay dos! ¡Dos puntos de misión! Nueva York Misión principal ¿Cómo que misión principal? ¿Qué me estás diciendo? Es el nivel secreto para liberar la otra campaña secreta más larga ¿Cómo? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Oiga ¿Qué? ¿Cómo está esto? ¿Qué? 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 Aún queda más basura Tranquilo joven No está tan feo el juego. ¿A poco lo odiaste tanto? Está aburrido eso sí. Estuvo padre. ¡Ah! ¡Bájate! Esto sí no sé... No sé nada. La verdad. No me acuerdo de esto. Pues bien ilógica la mayoría de los... ¡Oh! 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 ¡Oh, es el pueblo de este, men! Ahora sí puedo dar un análisis. A ver. De su análisis Concuerdo con lo que dice ¿Qué partes se les hicieron las más ilógicas? ¿Quién es ese men? ¡La viejita! ¡Oh, mi hija! ¡Epílogo! ¿Tiene epílogo esta cosa? ¡Yo no sabía! Ah, no, no es la viejita Si tienes hambre, me sobra algo No, gracias ¿Dónde están todos? Se fueron al oeste Ya hace un tiempo Creo que el Congreso le dio estas tierras A alguien de Nueva York ¿Qué? Lo he visto en muchos sitios El gobierno dice que no toma tierras Que ya tengan dueño, pero... ¿Cómo ha ocurrido esto? Ahora estamos solos El gobierno ya no cuenta con los recursos de Inglaterra Así que ahora toca buscarse la vida Y necesitan fondos Vender tierras es fácil y rápido Y no duele como los impuestos Como muchos dicen que la guerra empezó por los impuestos No hay prisa porque vuelvan Son muy listos los nuevos líderes Saben que es pronto para forzarnos Aún no tocan impuestos Sería... Muy inglés Gracias Cuídate Tiene epílogo Nunca supe esto ¿Qué? La batalla de barco creo que era... A mi parecer fueron entretenidas Sí, las batallas de los barcos estuvieron chidas Yo pensé que ya había terminado con esto Amigas, que le piga el logo Dura dos horas nomás, por favor Como el del Red Dead Retention 2 Un epílogo de hora y media ¿Tan lejos está? Algo lejos Un epílogo de los barcos 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 entonces ya se murió el viejito supongo a pesar de que fue un personaje y sin mucha emoción fue un juego decente decente pues sí cuando haz 2-2 como que 2-2 te faltó el más men cuando pues no se quieren ya o sea que siga ese una historia no tan entretenida pero cuando se trató de su padre me gustó lo más que está chista el papá si está no el 2 del 2 como que el 2 del 2 brotherhood se lo pasé quieres adelante o sea no ya verdad no ya o sea me refiero despacito no más américa no necesita sus servicios que vuelva a la bretaña en un ataúd ah muerte a los opresores abartidlos Cabrón pasito, joder. Este, ah, lo que decía, o sea, ¿qué les gustaría ver? ¿Más As? O sea, ¿después de este As quieren ver el As? ¿O jugamos Devil May Cry 3? Para variar las cosas un poco. ¿Qué otro juego tengo? ¿Qué otro juego con campaña? Pues mira, pues miro. No más As. Me gustaría ver el Devil. Ok. Stop. ¿Por qué no más As? Dicen, dicen que el... Pero de perdida una probada. ¿Una probada de qué? Este, solo un capitulín. ¿Pero de qué? Dicen que el 4 está chido. ¿Por qué no más As? ¿Hasta cuándo quieres ver el As? Ah, todavía no se descarga. No sería hoy. Bueno, no sé. Tal vez. No creo. Tal vez mañana. Este, ¿por qué no más As? Joven, ¿hasta cuándo quiere ver el As? Uy, camina entre los árboles. No mames. ¿Está me tengo que ir? Ay, me tengo que regresar. ¿En serio? Ya lo demás es débil. Después de unos dos juegos. Dos. Entonces, después de... Después del Devil May Cry 3. ¿Y qué otro? Devil May Cry 4. Devil May Cry 3. ¿Y qué otro? Ya no tengo campaña de para jugar. ¡Qué padre! Ya me estoy acabando las campañas que me tenía pendientes. Ni no kuni. Después de terminar ni no kuni. No ni 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 Y después ¿Cómo? Después entras al Debre Si lo que sea, menos As ¿Por qué no quiere ver As, joven? El As es chido Ah, cabrón, ¿a qué onda tengo que ir? ¿Qué pedo? ¿Me marcaba una misión en Boston? Me cansé What? Dibujar unas nalgas ricas Pero yo no sé dibujar nalgas Si no, sí Bueno, ya veremos cuando sacaremos el As 4 ¿Qué? 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 ¿Pero me marcaba? ¿Ahí? ¿Una misión? ¿Aprendiz? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aprendiz? Ñom, Ñom Pues aprendiendo Mejor síguele al Nino Después al Devil Pero es que también O sea Me gusta streamear dos juegos Porque pues De repente te cansas de jugar uno todos los días O quieres jugar otra cosa ¿Dónde está el pinche aprendiz? ¿Puedo ir por las patalayas o qué? Contrato de liberación A ver De vez en cuando un juguetín fuerte Al menos Overwatch Pero es que no me gustan mucho los multiplayer Emularazo Vamos a sacar a talayas pues A buscar ¿Dónde está el mendigo aprendiz este? Ese fue el epílogo Ese fue el epílogo Fuimos a ver Cómo un barco se iba Y ya Luego me dijeron Tienes que ir a Boston Y vine a Boston Y luego ya no me marcan nada Este va a ser Bullet Hell de Nesco Te voy a mostrarlo otra vez Eh Estaba chido Walking Simulator No men Ese es Ese es el El nuevo de Hidokoyima Jajaja 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 flower tampoco loco tú en el play 3 de jugarlo pero pues el problema es dinero para comprarlo su obligación pura para el que tenga vamos a buscar al aprendiz de este men pues ya que no me da más pistas el juego se ve por aquí no, no se ve por aquí va a empezar si habrá uno no creo que haya nada mira tú ya despertó eso pues yo que sé a ver espera vamos a buscar en youtube assassins 3 epilogue no aquí no es aquí no es no es no es no es no no ya eso es todo nomás vengo para acá se supone que debe haber salido una cinemática pero no salió nada lo chido de mi gato es que cuando tiene ganas siempre se va a arrimar la puerta para que logramos salga así como un perro a ver a ver a ver a ver a ver ¿Lo que? No me dio ningún logro Hay un chingo de secuencias A la verdad Oye si has visto alguna vez Lo veía cuando era cool y divertido ¿Ya? No hay nada que hacer aquí Coloca este pivote Para que te ayude a encontrar Pivotes No, pivote ha sido escaneado En una frontera Pivote ha sido escaneado No entiendo Pues aquí le vamos a dejar Pues ya bueno Bye Pivote ha sido escaneado